Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. 26 de octubre de 1955. El FC Barcelona vive un momento dulce. El equipo aún saborea los éxitos del Barça de las sincopas. Los Basora, César, Cubala, Moreno y Manchón han hecho que el campo de las Corts se quede pequeño. La directiva blaugrana planea mudarse dentro del mismo barrio. El nuevo recinto dará cobijo a todos los socios culés. Y como tal, lucirá el nombre del fundador del club. Estadio Juan Gamper. Así es como las crónicas periodísticas se refieren a las obras. Y así es como está planeado que se llame. Son años en los que muchos estadios reciben apellidos de presidentes. Bernabéu, Calderón, Casanova, Sánchez Pizjuán, Villamarín. Sin embargo, el nuevo hogar del Barça no seguirá la moda. Ese día de otoño de 1955, el mandamás blaugrana, Francesc Mirosans, recibe en su despacho una carta manuscrita. La firma, el teniente general Moscardó, delegado nacional de deportes del régimen franquista. Tengo grandes deseos de saludarles y quisiera conocerles para ver cómo van las obras del nuevo campo de fútbol. Que se le quite a usted de la cabeza que su nombre sea otro que el del autor e impulsor. ¿Sabe quién es? Un abrazo de su afectísimo amigo, teniente Moscardó. El jefe del deporte español combina a Mirosans a bautizar el estadio con su propio nombre. Como sabemos, Mirosans no sucumbirá ante la tentación del ego, pero sí a esa sugerencia de olvidar al fundador. A falta de una voz oficial, al final se impondrá la del pueblo culé, que llamará al campo nuevo simplemente así, Camp Nou. ¿Pero qué le importaba a Gamper al franquismo? ¿Por qué 25 años después de su muerte, ese promotor del fútbol en Barcelona seguía incomodando? Hoy sabemos casi todo sobre Gamper, o al menos casi todo lo que comparte con las primeras décadas del Barça. Y sin embargo, su último lustro de vida sigue rodeado por las sombras. Ahora que el FC Barcelona cumple 125 años, este brazalete se propone reconstruir los últimos pasos de Hans Gamper, un extranjero, un protestante, un amigo del catalanismo, un sospechoso demasón y además, para escándalo de su época, un suicida. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias, y sus protagonistas, abandonen la penumbra del olvido. Señoras y señores, acabamos de presencia del primer campo marcado por el Barcelona en su nuevo estadio. Cuando se puso la primera piedra en el campo de Las Force, estuvimos pisando patatas, porque el campo todavía estaba plantado de patatas, puesto que era el presidente obrero. En los primeros años de Alcántara como jugador y más tarde, en los de Favora y Sabicier, el Barcelona pido una enorme popularidad. Yo soy Aitor Lagunas, y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Dan. Otro incidente, en otra dictadura, iniciará ese último lustro de Gamper. Para conocerlo, hay que viajar hasta el 14 de junio de 1925, una fecha clave en el hundimiento del suizo y, paradójicamente, también en la consolidación del Barça. Ese día de final de primavera cae en domingo y, según la prensa, las temperaturas rozan los 30 grados. ¿Qué más está pasando en Barcelona? Víctor Cervantes. La dictadura militar instaurada en 1923 por Miguel Primo de Rivera ha desballestado la Mancomunitat de Cataluña, órgano de autogobierno regional. En las calles, el Somatén, una institución parapolicial promocionada por el régimen, ha acabado con el pistolerismo en la capital catalana. La represión ha mitigado la lucha armada entre empresarios y sindicalistas. España celebra el contexto internacional de bonanza económica, o sonará aquello de los felices años 20. Bien, parece un buen momento para que la ciudad rescate la vieja idea, aplazada por el golpe de Estado, de celebrar su segunda exposición internacional, esta vez en la montaña de Montjuic. Pero, más allá de eso, ¿qué traen las secciones de deportes de este domingo? El FC Barcelona vive un momento de esplendor. Acaba de celebrar sus bodas de plata, atrás que dan los inicios en los que estuvo al borde de desaparecer. De la mano de los Platko, Samitier y Paulino Alcántara, los Blaugrana han alzado el Campeonato de Cataluña y la Copa de España. Y hoy, 14 de junio de 1925, el campo de las Corts abre sus puertas para albergar un amistoso entre el Barça y el modesto club esportivo Júpiter. Quienes nos oís desde el siglo XXI estaréis pensando, sí que ha cambiado el fútbol en 100 años si un partido así tenía cartel. Y en realidad sí, el fútbol cambiará mucho, pero no, ni siquiera en 1925, el duelo contra el Júpiter atrae a las masas. Imaginaos, se trata de un club de segunda categoría del Campeonato Catalán. Si el partido tiene un gancho, ese no es otro que servir de homenaje al Orfeo Catalá, un coro muy popular en un momento en el que cualquier expresión en catalán está bajo sospecha. En el palco de autoridades preside Joan Gamper. El fundador del Barça disfruta de su quinta etapa al frente del club. Al llegar el descanso, los jugadores se retiran a vestuarios mientras salta al césped una banda de músicos de la Marina Real Británica. Forman parte de un barco amarrado esos días en el puerto barcelonés. Como deferencia por haber sido invitados al partido, los marineros británicos se disponen a interpretar el himno español. Los acordes de la marcha real son respondidos por los abucheos de buena parte de la grada de las Corts. Un oficial de policía toma nota. Se llama Justo Conde y será el instructor del caso. Solicito la clausura o disolución definitiva de la entidad. Como es evidente, la tendencia política de este club me honro en proponer que su presidente, Juan Gamper, sea expulsado de España. Os hago un pequeño spoiler. Aunque la cosa pinta peluda, el Barça saldrá adelante. Sin embargo, para su fundador, aquel incidente del 14 de junio de 1925 supondrá el principio del fin. Si el principio del fin se encuentra en ese 14 de junio del 25, el origen de todo hay que buscarlo mucho más atrás en el calendario. El 14 de noviembre de 1898. Una semana antes de cumplir 21 años, Hans-Max Gamper se había apeado de un tren en la estación de Francia de Barcelona. Llegaba a la capital industrial de un país en crisis. Con la derrota en Cuba y Filipinas, a España solo le quedan algunas posesiones en Marruecos y en el Golfo de Guinea. Precisamente allí, a la isla de Fernando Po parecía encaminado el joven Gamper, hasta que su tío, Emil Geysert, arraigado en la capital catalana desde 1880, le convence de olvidarse de África. Geysert le brinda cobijo en su domicilio de San Gervasi, un municipio independiente recién anexionado al Ayuntamiento barcelonés. Gracias a los contactos de su tío, el joven Gamper no tardará en gozar de un buen puesto como jefe contable en la compañía de ferrocarril de Sarriá. ¿Cuál es esa ciudad de los prodigios a la que llega Gamper? Nos lo cuenta Andrea Ginés. En 1898, Barcelona acaba de superar el medio millón de habitantes. Hasta la guerra civil tendrá una población igual o superior a la de Madrid, además de concentrar buena parte de la industria, especialmente textil. Esa fuente de riqueza genera una burguesía ilustrada, pero también masas obreras que demandan derechos. Es, además, una ciudad que acaba de derruir sus murallas medievales y se ha lanzado a una carrera urbanística desenfrenada. De ahí surgirá el Echampla, cuna de profesionales liberales que en buena medida conectarán con el renacimiento, primero cultural y luego político del catalanismo. En las décadas venideras, Gamper mantendrá dos constantes. Su pasión por el fútbol y su capacidad para surfear un panorama político y social muy convulso en una ciudad que es capaz de levantar la Sagrada Familia al mismo tiempo que se inflama en la semana trágica. Pero ya llegaremos a todo ello. De momento, este veinteañero acomodado deshace su maleta y imagino que con un balón en ella. ¿No es así, Víctor? Así es. Y es que además de por el chocolate y los relojes, Suiza es famosa por sus internados para niños adinerados de todo el mundo. Y precisamente por ahí se introdujo el fútbol durante la segunda mitad del siglo XIX. Estudiantes y profesores británicos echaron a rodar las primeras pelotas cerca de los Alpes. No es de extrañar, por tanto, que varios clubes helvéticos luzcan nombre en inglés, como el Grasshoppers de Zürich o el Young Boys de Berna. Y tampoco que la Federación Suiza de Fútbol sea la tercera más antigua del mundo si descontamos a las británicas. Fue fundada en 1895, 15 años antes que la española. Algo me dice que Gamper no está muy lejos de esa moda que han importado los ingleses, Andrea. Hans-Max Gamper, como muchos chicos de clase acomodada, reúne el perfil de Sportman Total. Ha practicado el ciclismo, el rugby o la natación, pero su verdadera pasión es el fútbol, como acreditan sus más de 100 goles marcados en el Excelsior, el Basilea y el Zürich, club en cuya fundación ha colaborado. Interesante, no solo parece atraído por el juego, sino también por su administración, algo que evidenciará al poco de llegar a Barcelona cuando se deje caer por el Gimnasio Sule, uno de los primeros centros deportivos de la ciudad. Allí trabará relación con otros jóvenes extranjeros de familias bien que disfrutan del deporte. Y es que, en la Barcelona de finales del siglo XIX, aún no había branch, pero ya había expats. Nos lo apunta el periodista e historiador Enric Calpena, autor de la novela El primer capitán. Una Barcelona expansión económica que ya ha asumido totalmente los cambios que ha llevado la exposición internacional del 88, la universal, perdón, del 88, y que, por tanto, ya está en una fase de transformación económica muy grande, con grande, una ciudad que se está electrificando, llegará a ser, en muy pocos años, la ciudad más electrificada de Europa. Entonces, Gamper vive con entusiasmo una ciudad fascinante. Buena parte de esa modernización la acometen empresas francesas, inglesas o belgas. La colonia europea, pues, crece en la ciudad y cuando sus hijos se cansen de jugar por puro entretenimiento, impulsarán la creación de un club. Esa idea se publicita en una revista, Los Deportes, cuya sede se encuentra en el mismo gimnasio Soule. Es el 28 de octubre de 1899. Nuestro amigo y compañero Mr. Kanz Camper de la sección de fútbol de la Sociedad Los Deportes y antiguo campeón suizo, deseoso de poder organizar algunos partidos en Barcelona, ruega a cuantos sientan aficiones por el referido deporte se sirvan ponerse en relación con él. En esta redacción, los martes y viernes por la noche de 9 a 11. A finales de 1899 echa a andar el Fútbol Club Barcelona, teóricamente fundado por seis catalanes y seis extranjeros. Gamper, que se cuenta entre ellos, será uno de los primeros delanteros de la entidad. Dejemos a Gamper disfrutar de la vida ociosa en el Mediterráneo porque, en la otra punta del mundo, Justo Conde está subiéndose a un barco en Filipinas. Él y otros miles de españoles regresan a casa tras la pérdida de aquella inmensa colonia asiática. Justo Conde ha nacido en 1870, es por tanto siete años mayor que Gamper, pero ha tenido una existencia muy diferente. Aún no ha llegado a la treintena, pero Conde acumula casi una década luchando contra la subversión tagala, encuadrado en la séptima compañía del tercer batallón de cazadores. Esa unidad, a las órdenes del general Francisco Galvis, adquirió cierta notoriedad por su contundencia contra los rebeldes. Pero en 1898, España ha perdido la guerra y Conde regresa con una medalla al mérito militar de primera categoría. Como veremos, este curtido veterano de las Filipinas tendrá un papel determinante en el declive social y psicológico de Gamper. De momento, tenemos a Gamper en la Barcelona de principios del siglo XX, un Gamper que se enamora de la vida mediterránea y que incluso abraza las corrientes catalanistas de la época. El hecho de que él renuncie a su nombre de pila, Hans, para llamarse Juan, no Juan, Juan, eso no gusta nada. El hecho de que él hablara con poco acento el catalán y con mucho acento alemán el castellano, no gustaba nada. Eso también. El hecho de que él fuera cercano a las figuras de la Liga, Cambó, Pucci y Carafal, qué compañía, no gustaba nada. Los lazos de Gamper con el catalanismo son claros, pero no hay que confundirse. Ante todo, es un empresario y un hombre de orden. Teóricamente, Gamper era el radical, pobre hombre, que era más de derechas, vamos, era un hombre muy conservador. Juan también es un hombre pragmático y no duda en mantener buenas relaciones con gente de todos los palos políticos. Por ejemplo, su nombre aparece entre los miembros del Somatén, la organización parapolicial vinculada a la dictadura y hace padrino de uno de sus hijos a Joaquín Perís de Vargas, un militar conocido por su represión durante la semana trágica. Como ya es la segunda vez que la mencionamos, Andrea, cuéntanos qué fue aquello. Se denomina la semana trágica los sucesos acontecidos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos episodios de violencia fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a la guerra de Marruecos. La mayoría de estos reservistas eran padres de familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general que el ejército aplastó con una dura represión. Ya vemos que Gamper está bien considerado por su talante conciliador y por su capacidad adaptativa, aunque había asuntos espinosos difíciles de esquivar en la España de principios de siglo. Otro de ellos era la religión. Su nieta, Emma, escribirá tiempo después. Era extranjero, impío, protestante y se decía que simpatizaba con la mesonería. Todo esto no estaba bien visto en un estado católico dirigido por militares. En efecto, Gamper es protestante y aunque su esposa Emma Piyud sea una ferviente católica, él nunca se convertirá. Ahora puede parecer banal, pero la religión tiene mucha relevancia en los primeros pasos del FC Barcelona, donde ya hemos contado que existía un tenue equilibrio entre extranjeros y locales. Como apunta Ruggé Vintón en su libro La telaraña azulgrana, el conflicto religioso fue la primera crisis institucional que vivió el club, anticipo de futuras luchas internas por el control de la entidad. En 1903, el Barça contaba con 16 jugadores extranjeros, pero en 1908 solo quedaban tres. En ese momento y con apenas 38 socios, se celebra en el gimnasio Sule una asamblea con un único punto del día, la disolución del club. Será entonces cuando Joan Gamper, según uno de sus periodistas más próximos, pronuncie unas palabras con eco legendario. El Barcelona no puede ni debe morir. Si no hay nadie que lo intente, yo solo asumiré la responsabilidad de encargarme. De aquella reunión saldría un Gamper por primera vez investido presidente. Reconstruyó el equipo, ganó la Copa Cataluña de 1909 e instaló al club en un nuevo estadio en la calle Industria. Por cierto, hace un rato que no sabemos nada de nuestro policía de cabecera. Pocos meses después de que Gamper tomara por primera vez la presidencia del club, en enero de 1911, el diario ABC informaba del experimento de un capitán de policía. Se llamaba Justo Conde y en esos días de invierno había probado un artilugio para extraer agua del subsuelo. Para demostrar su utilidad, concertó una exhibición en un descampado del barrio de Pacífico en Madrid. Nunca más se volvería a oír la faceta inventora del tal Conde, que eso sí, acabaría ascendido a comandante y trasladado a Barcelona en 1918. La figura de Joan Gamper nunca se desligará del todo de la entidad culé. De hecho, ocupará cuatro veces más la presidencia en los siguientes 15 años, siempre en contextos cruciales para el club. Primero, llevará al Barça al campo de la calle Industria, donde se acuña el peculiar mote blaugrana. Así es, Aitor. El campo de la calle Industria, actual calle París, era conocido como la escupidora. Es decir, la escupidera, en castellano, por sus reducidas dimensiones. Pues bien, el fervor por ver los partidos del Barça era tan grande que mucha gente tenía que sentarse en el borde de la parte alta de tribuna. Por lo que los transeúntes que paseaban por la calle durante el partido veían cómo sobresalían los traseros del público, así que los comenzaron a llamar culés. Y como la fórmula del campo de la calle Industria le había funcionado, Gamper la volverá a aplicar. Los 1.087 socios de 1913 se convertirán en más de 12.000 en 1924, tras la mudanza al Camp de las Corts. Más aforo, ahora hasta 25.000 personas, equivale a mayores taquillas, siempre y cuando, eso sí, haya partidos atractivos. Por eso, el Barça multiplicará a sus amistosos y apuntalará así su primera edad de oro con figuras estelares. Josep Samitier, Paulino Alcántara, Ricardo Zamora. A Gamper, un sportsman de primera hora originalmente contrario al profesionalismo, no le queda otra que jugar con las cartas de un fútbol que ya empieza a mercantilizarse. Se trata de un Gamper que al borde de la cincuentena ha logrado un cierto bienestar económico. Mantiene una sociedad con su amigo Enric Mir, inicialmente dedicada a la importación de café y más tarde orientada también a la fabricación de insignias y otros materiales deportivos. A Enric Mir y Carreras se le conocía como Mir y Rick, por lo que suponemos que el negocio le iba bastante bien. La casa modernista de Enric Mir y Carreras todavía se conserva en el centro de Badalona y desde el año 1984 está catalogada como Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Pero, ¿de dónde venía el apego entre el suizo y este empresario? Mir empieza a salir con otra chica de casa buena de Badalona y parece ser que se acuestan antes de casarse y ella queda embarazada. Y eso, que ahora diríamos pues muy bien, entonces que se casaron todos juntos. Claro, 1900, esto debía ser 1920 y algo, fue un escándalo de mucho cuidado. Entonces, la gente no va a la boda excepto Gamper y su mujer Emma que a pesar de ser sobre todo su mujer muy católica y él un hombre, digamos, conservador y de orden, lo primero es la amistad. Estamos de nuevo en el 14 de junio de 1925. Gamper lleva un cuarto de siglo en Barcelona donde se ha erigido como uno de los prohombres de la ciudad pese a ser extranjero y protestante. Ha consolidado su buena posición económica en tiempos muy convulsos y por si fuera poco ha logrado que el Barça pasara de rozar la desaparición a encabezar ese nuevo fenómeno de masas que es el fútbol. Todo eso se cortará de raíz cuando los silbidos de aquel amistoso entre Barça y Júpiter lleguen a oídos de la dictadura de Primo de Rivera. Así amanece el ABC del día siguiente. El incidente no puede sorprender a nadie que conozca el carácter de este club tan político por lo menos como deportivo. Como jamás pongamos por caso se ha visto ondear en el club la bandera española ni se ha escrito un letrero en castellano. No tienen nada de extraño que a sus socios les parezca que sobra allí todo lo español. El encargado de realizar las pesquisas durante los siguientes días es lo habéis adivinado el comandante Justo Conde. Según el biógrafo de Gamper Agustí Rudes el presidente Coulé será vejado y amenazado durante los interrogatorios. En el informe 12.114 de orden público Conde carga las tintas contra el club y su mandamás. Solicito la clausura o disolución definitiva de la entidad. Como es evidente la tendencia política de este club me honro en proponer que su presidente Juan Gamper de nacionalidad extranjera sea expulsado de España. Finalmente el 24 de junio es decir 10 días después el gobernador civil Joaquín Milán del Bosque hace público un comunicado. Los hechos que se consignan constituyen un acto incalificable de desafecto a la patria que obliga a los extranjeros que figuran en su junta directiva como debida correspondencia a la hospitalidad que les dispensa la nación española. Y finalmente sentencia He acordado haciendo uso de las facultades que me están conferidas clausurar por término de seis meses el funcionamiento de esa sociedad no pudiendo durante dicho tiempo dar espectáculo alguno en su campo ni concurrir a otros ni usar sus emblemas ni distintivos. El comunicado no dice nada sobre Joan Gamper pero dos días después del partido se nombra presidente interino a Joan Comas Arasols. La dictadura obliga a Gamper a dejar la presidencia del club que había fundado y lo fuerza al exilio por un tiempo. Acaba de arrancar el último lustro de un Gamper cada vez más taciturno. Brazalete Negro el true crime del fútbol síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter semanal en brazaletenegro.com La suspensión por seis meses lejos de suponer una estocada mortal reforzará la popularidad del club. Los socios siguen pagando sus cuotas los equipos catalanes esperan al Barça para retomar el campeonato y deportivamente el equipo seguirá ganando trofeos. De hecho la primera edición de la Liga en 1929 será blaugrana pero si el Barça supera el bache Gamper da señales de todo lo contrario. Sabemos que él visita muchos médicos empieza a tener muchos dolores se encuentra mal los médicos dicen que tienen melancolía no tenemos ningún diagnóstico no hay ningún escrito ni ningún documento que nos diga que Gamper atravesó una enfermedad mental por culpa de haber tenido que marchar de Barcelona pero sabemos seguro que ocurrió esto. La relación con el club se congela las actas de la nueva directiva presidida por el monárquico Arcadi Balaguer se refieren a Gamper como un mero proveedor de insignias incluso se le retira el asiento vitalicio del que gozaba como socio número uno. Como nos recuerda su nieto Xavier Gamper a quien agradecemos su testimonio en este brazalete fue el chivo y fue el chivo expiatorio la gente no se acordó de él esto ya le sentó muy mal porque él había sido una persona decisiva dentro de la historia del Barça cinco veces presidente en general muchos de los que habían colaborado con él pues se olvidaron de todo lo que había hecho y eso lo sentó mal. La figura de Joan Gamper se instala en una especie de limbo social su nombre apenas se cuela en breves a pie de página como este del mundo deportivo en el verano de 1925. El gobernador civil ha dado autorización al Barcelona para que funcionen sus oficinas el secretario Warner que estaba en Cuba ha regresado a Barcelona y el señor Gamper ha ido a Zúrich a pasar una temporada. En diciembre de ese mismo año se describe así en la carta a un amigo He muerto para el fútbol actualmente solo me ocupo del golf. En paralelo los negocios tampoco ruedan como solían para Gamper. En mayo de 1927 se disuelve su sociedad con su viejo amigo Enric Mir. Poco más tarde y por mediación de un apoderado ambos venderán el solar del carril industria por un precio irrisorio 16.000 pesetas. No queda claro si ambos caen estafados o si más bien es Gamper la única víctima. Poco a poco parece confiar en empresas más especulativas y ahí es donde entra Johannes Frey Gold suizo como él adinerado y bien conectado. Frey le invita a invertir en bolsa y a confiar en su agente bursátil en Nueva York. La verdad es que el ojo financiero de Frey y la habilidad comercial de Gamper juntos hicieron que los dos se enriquecieran muchísimo. De eso sería de hecho el germen de su desastre final. Así llega 1928 cuando se abre una brecha de esperanza para Gamper. Primo de Rivera está a punto de caer y sus contactos en España le aseguran que es un buen momento para recuperar su vida anterior en Barcelona. Gamper vivirá en Barcelona y estará muy sorprendido de la reacción del club. Él vuelve al club muy contento, él va, llama a la puerta del club, casi no lo admite en el club, le dicen cuando venga el presidente que ahora está en Madrid finalmente le recibe un vicepresidente y le dice mire, usted por culpa suya el club ha pasado muy malas épocas y por tanto usted no le tenemos ningún aprecio ni ningún cariño pero bueno, como usted ha sido una figura clave en el club si le parece nos interesaría revisar el archivo del club y por tanto le nombramos el jefe de la revisión del archivo del club que es un cargo absolutamente ridículo. Jueves 24 de octubre de 1929 después de algunos avisos en días anteriores y todavía sin saber muy bien el motivo la bolsa de valores de Wall Street sufre un terremoto bursátil sin precedentes. Las acciones pierden un 9% de su valor en tan solo un día la gente desesperada se acerca al downtown de Nueva York y la policía se ve obligada a clausurar el edificio de Wall Street tras el jueves llega el martes todavía más negro con la mayor caída en la historia de la bolsa las acciones las acciones las acciones seguirán cayendo hasta enero de 1930 es oficial los felices años 20 se han acabado ha llegado la gran depresión la de la bolsa que en el caso de Gamper se suma a la que ya han desencadenado sus demonios parece que Frey y por su trayectoria probablemente fue él planea cómo salvarse del crack y lo que planea es guardar un fondo para que al cabo de muy poco tiempo de que se produzca ese crack que no saben cuándo se producirá pero todo el mundo está convencido que será pronto comprar acciones de una serie de empresas que se consideren claves que habrán caído mucho aguantar durante unos pocos meses no parece mala idea pero Frey y Gamper en vez de hundirse como ya lo tenían previsto y lo habían hablado empiezan a comprar acciones también o sea que ya lo veía muy claro que no iba a pasar absolutamente nada con el crack pero los meses fueron pasando y seguían cayendo y las acciones que habían comprado nuevas no solo no subían sino que aún perdían más el valor arruinado en los negocios el fundador del Barça recibe el enésimo desplante por parte del club de su vida el FC Barcelona escribe una carta a Gamper diciéndole que a partir de ahora tendrá que pagar el ser socio no es que fuera mucho dinero no lo era pero a Gamper eso le duele y que además su número uno como carnet desaparecerá despojado de cualquier distinción en el club que fundó desterrado de la vida pública barcelonesa obligado a vivir entre dos países y con problemas financieros que solo irían de mal en peor de aquella época se le atribuye una frase recogida por varias fuentes de manera apócrifa al Barça no me estima unas semanas más tarde el 1 de diciembre de 1929 Gamper acudirá al Barça Real Sociedad que celebra el trigésimo aniversario de la entidad en la previa del partido dejará unas escuetas declaraciones estoy orgulloso del Barcelona que nació hace 30 años y que se ha convertido en el gran club de hoy tres meses después en marzo de 1930 se deja ver en la entrega de medallas tras una carrera atlética será su última aparición conocida al menos hasta ahora exacto actor porque según hemos descubierto en Brazalete pocas semanas antes de su muerte Gamper accede a ser filmado en el estadio de Montjuic en el marco del documental Barcelona Esportiva lamentablemente la productora Cinaes no llegará a estrenar la cinta pero el verano de 1930 depara un último golpe en el ánimo de Gamper el 29 de julio Johan Frey Gol se dispara y fallece a las pocas horas es fácil imaginar el impacto que genera en Gamper el suicidio de su compatriota su vecino de calle y sobre todo su socio bursátil y el hecho de que Frey se suicide yo creo que es muy determinante para la decisión de Gamper porque Frey por su personalidad seguro que era el animoso del grupo si Gamper había pasado una cierta depresión era el que tiraba del carro era hombre eso tranquilo esta estrategia es estupenda ahora es un problema pero nos salvemos es normal que hayan dificultades pero nos hemos preparado no como estos bobos que están perdiendo el dinero nosotros lo tenemos muy pensado como hacer y este es el que se pega el tiro claro el otro se queda bueno diciendo además pero esto que es o sea además todo le cae a él a partir de ese momento es el único responsable de todas las deudas que tienen con los bancos los bancos se van a llevar todo al día siguiente miércoles 30 de julio de 1930 amanece caluroso en Barcelona ese mismo día se va a disputar la final de la primera copa del mundo de la historia en Uruguay pero un Sporman de primera hora un promotor del fútbol por toda Europa ya no está pendiente de las noticias que lleguen de Montevideo a las 9 de la mañana y aprovechando que su mujer ha ido a comprar Joan Gamper se suicida disparándose un tiro en la cabeza décadas después el libro 150 años de consulado suizo en Barcelona de Peter von Escher apuntará en 1930 la colonia suiza en Barcelona estaba compuesta por 1650 miembros dos de ellos cometieron suicidio con 24 horas de diferencia ambos arruinados uno víctima del engaño de su apoderado y el otro al perder una fortuna en transacciones comerciales se diría que Gamper responde a ambas descripciones estafado en aquella venta del solar del carro industria y quebrado en la bolsa un cúmulo de preocupaciones sobre las que sólo podemos especular apretarán el gatillo de un revólver de propiedad desconocida ese 30 de julio la familia siempre vivió el suicidio de Gamper como un un gran pecado pero en aquella época hay un dolor añadido que ahora quizá no tenemos que era el escándalo público que representaba el suicidio la familia lo vivió muy mal muy mal una especie de traición que había hecho el padre incluso ya los nietos descubrieron lo del suicidio del abuelo ya muy mayores esta percepción de Enrique Alpena la ratifica Xavi Gamper mi hermano pues resulta que nació en el 1933 y cuando llegó 50 enario del Barça con el presidente que era Agustín Montalgalovar pues resulta que la madre de esto de mi hermano que no era mi madre porque es hermanastro mío pues resulta que le dijo oye tenemos que explicarte algo antes de que lo descubras oye estando aquí en el aniversario del Barça pues que mira que el abuelo se suicidó y mi hermano que tenía 16 años en aquella época pues se quedó evidentemente muy consternado un final el de Gamper que justo Conde no llegó a conocer aquel comandante de policía que en plena dictadura propuso la disolución del FC Barcelona había muerto en 1927 de un repentino ataque al corazón Conde pues llegaría tres años antes al mismo cementerio que acogerá a Joan Gamper tras un sequito multitudinario por las calles de Le Champla su feretro envuelto por la bandera más antigua del FC Barcelona desfilaría a través de calles que hoy transitan miles de turistas en busca de unos likes en Instagram o de unos huevos Benedict a precio de oro en muy poco se parece este barrio al que despidió al fundador del Barça de hecho el antiguo hogar de Joan Gamper es en la actualidad una modesta pensión regentada por un propietario japonés Víctor Cervantes te has acercado hasta ese hostal Casa de Barca ¿no? estamos en el número 4 de la calle Girona en lo que sería prácticamente la frontera entre la parte antigua de la ciudad y Le Champla vamos aquí a la pensión Casa de Barca en el tercero segunda hola ¿qué tal? una puerta abierta por favor cierre después de entrar estoy con Tomo el propietario de la pensión ¿qué tal Tomo? muy bien muy bien cuéntanos aquí vivió Joan Gamper sí me dice que antes vivía Joan Gamper esta tercera planta de calle Girona número 4 y ahora está dividiendo dos partes esta parte vivía Joan Gamper también ¿tú eres de Japón? sí soy japonés ¿y cuándo llegaste aquí? llevamos aquí 12 años de pensión sí y el presidente de este piso me dice que antes vivía Joan Gamper aquí por eso hemos puesto nombre casa de Barça sí pero me dice que también Joan Gamper suicidio en su casa esto he hablado con chica para saber espiritual dice que Joan Gamper era suicidio más o menos aquí de pared pero no estoy seguro ¿y a ti te gusta el Barça? ¿te gusta el fútbol o no? sí yo soy socio socio de Barça pero ahora mucho trabajo no puedo ir a ver fútbol pero sí estoy ¿y nadie del club se ha puesto en contacto contigo para ver el lugar de Gamper? no 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 porque ahora el Barça va a cumplir 125 años ahora en noviembre como veis como veis no queda ningún recuerdo del fundador del FC Barcelona en el Carré Girona número 4 algo que 95 años después pesa en la familia Gamper efectivamente allí no hay nada bueno yo lo que digo sin Joan Gamper no habría existido el Barcelona y no porque lo fundara sino por el hecho de que el 2 de diciembre de 1908 pues él se erigió como la única persona que podía salvar al Barcelona y no solo lo salvó sino que lo engrandeció y ya sentó las bases ya para que el Barcelona no tuviera ningún problema en el futuro reducida a una ciudad de postal Barcelona apenas recuerda su pasado como Rosa de Foc su semana trágica sus huelgas y revoluciones la capital catalana se ha entregado a la turistificación banal deslumbrada por dos fogonazos el del modernismo y el del fútbol muchos de los 30 millones de turistas que visitan la ciudad cada año pululan por ella en búsqueda frenética de dos puntos la Sagrada Familia y el Camp Nou pocos muy pocos saben que Antoni Gaudí murió en 1926 arrollado por un tranvía pero menos aún imaginan que Joan Gamper figura fundamental en la consolidación del FC Barcelona cometió suicidio cuatro años más tarde tan solo 400 metros separan esos dos puntos del plano cosidos por el hilo negro de la fatalidad en una ciudad que como el propio Barça sigue buscando el encaje entre su especial idiosincrasia y la globalización más absoluta hasta aquí este brazalete ha vuelto el true crime del balón y ha vuelto también su newsletter en brazaletenegro.com como sabes este podcast es una coproducción de Panenca y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm síguenos en las redes sociales comenta este episodio en tu plataforma y sobre todo no olvides decir que nos oyes gracias a Enrique Alpena por compartir su conocimiento con nosotros a Grahim També la familia Gamper y en especial a Xavi para bucar la figura del Seuabi y gracias también a Tomo por abrirnos las puertas de su pensión André Ignat David Camilleri Rob Román y Nacho Medina han colaborado en la técnica Víctor Cervantes en el guión Matías Rossi en el diseño de sonido Edu Boada y Joan Cebrián en las redes así como Andrea Ginés y Roger Shuriak en las locuciones Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas gracias por escucharnos y recordad Bill Shankly no tenía razón el fútbol a veces sí es una cuestión de vida o muerte hasta el próximo brazalete a veces a veces a veces a veces a veces Gracias por ver el video.